Hola amigos, ¿qué pasa? Aquí Azarif. Hoy os voy a mostrar los últimos vehículos de movilidad personal más modernos y tecnológicos que se han ido haciendo hasta ahora y que ya puedes comprar. Ya no son cosas del futuro, ya puedes comprarlo. Todos los sitios, los enlaces, los sitios de compra y más información lo pondré en los comentarios para que podáis acceder a ellos. Bueno, espero que os guste este vídeo y disfrutéis de estos equipos de última tecnología. Ahora nos vemos. En todos los mercados siempre hay un producto muy revolucionario que al final siempre termina pasando sin gloria ni fama. Este para mí es uno de ellos. Es un aparato que realmente nada más verlo parece muy chulo, pero creo que está abocado, permitirme que sea gurú, pero creo que está abocado al total fracaso. Es el Wall Car. Es un patinete, no sé, es bastante extraño, no sabría ni cómo definirlo. Tiene un cuerpo de carbono, o sea que es bastante duro como para soportar bastantes golpes. Tiene un tamaño de 13 pulgadas, exactamente igual que un portátil, prácticamente el mismo peso y una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora. No está mal para ver el aparato que es, pero tiene un peso de 2,8 kilogramos. El tiempo de carga es muy bueno, unos 60 minutos. La autonomía es bastante corta, creo yo, también 60 minutos, pero sobre todo, y lo que para mí va a ser que no va a funcionar este producto, son los 2.280 dólares que cuesta. Creo que es bastante caro para las prestaciones que da. La idea es bastante buena. Es un vehículo de movilidad personal que puede llevar sin ningún tipo de carga, peso, es muy pequeño, pero como estáis viendo en el vídeo, ni siquiera en los propios anuncios en Japón lo utilizan bajo techo. Lo llevan andando y lo sacan fuera. En cambio, para mí, yo creo que esto sería un aparato precisamente para llevar bajo techo, pero posiblemente por las legislaciones y por todo, incluso por el propio respeto que tienen incluso los japoneses en algunas cosas, siempre se va a utilizar fuera. Para afuera, a mí me parece que las ruedas que tiene macizas y tan pequeñas no es lo más idóneo para recorrer grandes distancias. Sigo pensando que esto es más para el interior, porque incluso pienso que esto por carriles bicis no iría del todo bien o del todo fino por la poca velocidad que tiene. Y bueno, no lo sé, no quiero llegar a decir inestabilidad porque estos aparatos después siempre sorprenden. Pero la única ventaja que tiene este aparato es el tamaño y el peso. Por todo lo demás, a mí la verdad no me gusta. Creo que hay alternativas muchísimo más baratas que podrían llegar a dar una función muchísimo mayor que esta. Pero como invento, la verdad es que sorprende y es bastante chulo. Y como idea o como invento, la verdad es que es digna de admiración. Pero precisamente la única ventaja que tiene, que es el peso y el tamaño, creo que es su gran inconveniente. Además de sobre todo el precio, ya que si fuese más barato sí sería de pensar. Sigo diciendo que la única ventaja que tiene es el tamaño y el peso. Este modelo que voy a mostrar ahora es muy antiguo, es el Dualtron, es una de las patinetas más antiguas que hay. Pero este último modelo que han sacado es el más bestia. No he visto ningún otro con esta calidad, ni esta potencia, ni estas especificaciones tan brutales. Esto es la bestia de las bestias, que es el Dualtron Ultra. Tiene una potencia máxima entre las dos ruedas de 5.400 vatios. He dicho, es una mala bestia. Pesa 37 kilos. Tiene, como todos los modelos de Dualtron, tres tipos de carga para cuidar la batería o cargarla muy rápido. Tiene una velocidad máxima declarada de 80 kilómetros por hora. Una autonomía de 120 kilómetros de alcance. Es capaz de superar rampas de 35 grados. Tiene una carga máxima de hasta 150 kilos y es plegable en dos pasos a través de dos palancas. Tiene suspensión en las dos ruedas. Tiene un doble sistema de frenado, freno de disco mecánico y freno de disco eléctrico regenerativo en cada rueda. Las ruedas son de un tamaño de 11 pulgadas. El único inconveniente que se le podría llegar a poner es el precio, 3.099 dólares. Si te pones a pensarlo fríamente, 3.099 dólares por el precio que tienen los equipos de la competencia y lo bestial y brutal que es esto, con amortiguadores en cada rueda, un diseño espectacular, una potencia prácticamente infinita, una seguridad gracias a los frenos de disco y a los frenos regenerativos, a la suspensión en cada rueda, a las luces que lleva tanto delante como detrás. Es una opción a pensar, sobre todo porque es la única que es la que alcanza unas velocidades auténticamente de vértigo. Hay gente que dice que lo ha puesto a 120 kilómetros por hora. Yo en este caso pongo los que sé que son ciertos y que no están trucados y veréis que son equipos que sin problema ninguno te alcanzan los 75 kilómetros por hora. Realmente, no sé hasta qué punto eso puede ser legal e ilegal, no tengo ni idea porque esto ya es otro mundo. No sé si se pueden llegar a quitar, circular, no tengo ni idea. Pero lo que sí os puedo agradecer es que esto es la bestia de las bestias. De momento no hay nada más potente que esto. Este modelo es otra de las locuras de los modelos Dualtron de Minimotors. Creo que sigue siendo una mala bestia, igual que todos los Dualtrones, y creo que esto tiene que ser gente que venga del skate o del snowboard casi prácticamente a nivel profesional. Es mucha potencia. El Dualtron Man EX Plus tiene una potencia máxima declarada de 2.700 vatios entre las dos ruedas. Tiene batería de polímeros de litio. Tiene un peso de 33 kilos. Como todos los modelos Dualtron tiene tres tipos de carga, lenta, normal y rápida. Tiene una autonomía de hasta 110 kilómetros de alcance. Una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora. Puede afrontar cuestas de hasta 26 grados. Tiene una carga máxima de 140 kilogramos. Tiene freno doble mecánico y eléctrico regenerativo en cada rueda. Se usa sólo a través de un mando a distancia que tiene conectado con un cable. Es cuestión de acostumbrarse. Y un precio de 2.599 dólares. Pertenece a la marca Minimotors, que es el responsable de los Dualtron y también de los Speedway. Son modelos que llevan mucho tiempo en el mercado, con una calidad, la verdad es que bastante buena para mí, convirtiéndose esta marca en los reyes de lo que son las patinetas. El Dualtronman es, pues eso, otra locura con una potencia sublime, una calidad sublime. Pero creo que está dirigido a gente que ya maneje de antes este tipo de aparatos, como podría llegar a ser el Snowboard o el Skateboard. Creo que sería empezar de cero en un mundo muy difícil, como es el del Snowboard o el Skateboard. Pero si manejas el Snowboard, esto para mí incluso podría llegar a ser una manera de practicarlo sin que haya nieve, ya que creo que el funcionamiento es prácticamente igual que en una tabla de Snowboard. Creo que este aparato que voy a mostrar ahora es para la gente que domina el Skate y quiere pasar a un vehículo eléctrico. El Evolve GTX 2 en 1 tiene ruedas intercambiables para ponerle ruedas de carretera o ruedas de hasta 7 pulgadas todoterreno. Tiene una potencia máxima de 3.000 vatios. Tiene frenos eléctricos regenerativos y dicen que carga la batería en 4 horas y media. No está nada mal. Tiene un peso de 9,8 kilos y una autonomía de 30 kilómetros de alcance. Tiene una carga máxima de 100 kilogramos. Es capaz de superar cuestas de hasta 25 grados y solo se puede manejar a través de un mando a distancia para acelerar y frenar. Tiene un precio de 1.979 dólares y sigo pensando que es la mejor opción para una persona que domine completamente el Skate y quiera pasar al Skate pero con motor. Este es uno de los modelos que más me ha sorprendido. No es nada más que una mini rueda con una suspensión y un manillar pero que le dan una agilidad que parece bastante sorprendente. El modelo es el Kiwano K01. Tiene una velocidad máxima de 24 kilómetros por hora y una autonomía de un alcance de 24 kilómetros. Es capaz de superar cuestas de hasta 35 grados. Se supone que carga en dos horas que eso está bastante bien y tiene una potencia máxima de 1.000 vatios. Pesa solo 16 kilos que tampoco está nada mal y se supone que una carga máxima de 250 kilos para una rueda de 8,5 pulgadas. Tiene su propio sistema de suspensión y además para mí creo que tiene un precio bastante bueno 863 euros. Aunque pueda llegar a servir bien como medio de transporte creo que este aparato está más diseñado para realizar trucos y malabares. Este modelo por desgracia creo que será también uno de esos modelos que aunque sea el mejor pasará inadvertido sin gloria ni fama. Es el Mercani Transport. Es para mí la mejor patineta. Tiene una potencia de escasos 500 vatios. Carga en 6 horas. Tiene una velocidad escasa de 25 kilómetros por hora. Una autonomía escasa de 30 kilómetros por hora. Cuesta de hasta 15 grados. También me parecen pequeñas. Una carga máxima de 100 kilos. Me parece pequeña. Se pliega con un solo botón. Tiene frenos eléctricos y un freno de pie trasero. Tiene un peso de 21,5 kilogramos y un precio tampoco está mal. Son 1.500 dólares. Como estáis viendo es una de las patinetas con un diseño realmente espectacular. Es muy muy bonita. Las dos ruedas delanteras con suspensión independiente le hacen que esa suspensión le pueda llegar a dar un confort y un estilo de conducción muy bueno. El plegado a través de un solo botón en el cual queda estéticamente precioso también. Utilizando el manillar para poder tirar de él. Quedando la verdad es que bastante bastante recogido y fácil de transportar de un sitio para otro. El problema que yo le veo a esto es que está un poquito desfasado en lo que es tecnología. Un motor solo de 500 vatios realmente lo veo escaso ahora mismo. En una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora lo sigo viendo escaso para lo que hay hoy en día. Que no sea capaz de subir cuesta más de 15 grados no lo veo tampoco bien. Lo único bueno que le veo es el diseño y esas suspensiones que tiene para poder llegar a moverte de una manera muchísimo más cómoda y agradable. Vuelvo a decir que esta es la patineta que más me ha gustado hasta ahora. Pero las especificaciones técnicas me hacen que piense que esto o la marca se pone al día o no sirve para nada. Si vienes del mundo del skate o incluso del snowboard mejor una de las opciones sería el One World Plus XR. Es el único en estilo monopatín que se utiliza sin mando. Es el peso. La velocidad máxima que consigues de 30 kilómetros por hora con una autonomía de 29 kilómetros de alcance. Hay muy pocos datos de especificaciones técnicas ni siquiera tiene una potencia declarada. El precio es de 1.799 dólares. Si realmente te gustan estos aparatos y dominas el snowboard o lo que es el skateboard repito que esto es una muy buena opción. Este es uno de esos productos que son de unas especificaciones muy bajas que prácticamente todo el mundo pensará que esto no va a funcionar para nada pero puede ser que funcionen. Son las Rocket Skate R5. Son muy escasas. Tienen una autonomía de 8 kilómetros de alcance. Tiene una velocidad muy muy escasa de una velocidad máxima de 11 kilómetros por hora. Una vieja con un bastón podría llegar a darte caza. Una de las ventajas es que carga solo en dos horas cada patín pero tiene muy pocas más especificaciones. No tiene potencia declarada ni poco más. Se usa solamente a través de un mando a distancia que funciona con los dos patines para acelerar y para frenar. Y una de sus grandes ventajas que puede llegar a tener es su escaso precio solamente 199 dólares. También tiene una aplicación para el móvil con bastante conexión a redes sociales para poder compartir recorridos, momentos en el cual puede ser bastante bastante divertido. Ya sabemos el poder que tienen las redes sociales. La app también sirve para manejarlo a distancia como veis aquí como para poner una cámara de vídeo. Yo lo veo escaso por la altura que tiene ya que solamente grabaría a los pies o pequeños animales. Pero bueno también la tiene y es útil. Es un producto que por el precio y esta aplicación podría llegar a hacer algo. Este vehículo que pongo ahora no sé si es una novedad o no. Tiene ya cerca de 10 años en el mercado pero nunca ha salido. O sea que lo pongo como novedad. O como reconocimiento a Chris Hoffman que es el inventor de este vehículo el rinomotor microcycle. Es ya digo es un aparato bastante viejo con muy pocas especificaciones. Las declaradas son. Tiene un peso de 72 kilos. Tiene una autonomía de 24 kilómetros de alcance. Tiene una carga en 6 horas con un adaptador de 12 voltios. Dice que sirve hasta el del móvil. La carga máxima que permite es de 120 kilos y pocas más especificaciones. No tiene potencia declarada, no tiene nada porque va mucho según las especificaciones que le pida. El precio es estimado según la marca dependiendo de lo que se le pida a partir de 2.995 dólares. ¿Y qué más decir? Bueno, esto tiene más de 10 años. El primer prototipo que sacó este inventor es del 2008. Eso quiere decir que lleva más de 10 años trabajando en esto. Es de donde han sacado las demás marcas las ideas realmente. Simplemente era una sola persona que quiso seguir un sueño y este es su sueño. Lo vende, pero lo vende bajo pedido. Cada unidad es hecha a mano, se puede agradecer. No hay ninguna cadena de montaje. Y es de donde ha salido la idea de prácticamente el resto de todos los monociclos eléctricos que han ido saliendo al mercado. Todos han ido partiendo a través de la idea de esta persona, de Chris Hoffman, un oregoniense de Beaverton, en Portland. Precisamente este verano voy allí de vacaciones. Voy a ver si consigo una entrevista con él. Ya que para mí es un hombre digno de admiración. El siguiente vehículo de movilidad personal que os voy a mostrar, permitirme que sea gurú, pero para mí es otro de estos productos abocado al más estricto de los fracasos. La idea parece graciosa y divertida. Es una bicicleta más que otra cosa. Es la Jike Bike. Es una bicicleta, tiene una velocidad máxima de 23 kilómetros por hora, con una autonomía máxima de 20 kilómetros de alcance, una potencia máxima de simplemente 200 vatios. Es capaz de superar cuestas de hasta 9 grados. La rueda frontal es de 20 pulgadas y la trasera de 8 pulgadas. El peso del aparato en total es de sólo 12 kilos. Carga en 90 minutos. El peso máximo que permite es de 100 kilogramos. Los frenos son eléctricos y regenerativos con ABS y el precio es de 7.995 dólares. Repito, 7.995 dólares. Aunque la idea parezca divertida porque es una bicicleta que prácticamente todo el mundo que monta en bicicleta sea capaz de llevar las pocas especificaciones que tiene. Todo es escaso para mí, para el excesivo precio que le han llegado a poner. 7.995 dólares. Para mí es descartar completamente esta opción, aunque parezca muy cómoda. Prácticamente plegada ocupa lo mismo que cualquier uniciclo eléctrico, pero en cambio además hay que desplegarla y con unas especificaciones cortas. Para mí no sirve para nada. Pero creo que es una muy buena idea para la posibilidad de un buen producto en el futuro. Esperemos que sea así. El siguiente producto es de esos que van a ser más divertidos que prácticos. Es el Emotion Hover Show. Son unos patines que creo que están más dedicados a hacer piruetas que a transportarse con ellos. Tienen una potencia de 250 vatios cada uno, soportan una carga máxima de 80 kilos y tienen una autonomía de 8 kilómetros. La velocidad es de 8 kilómetros por hora y pueden con una inclinación máxima de 9 grados. El tiempo de carga es muy corto, 1,5 horas por patín. El peso es 2,5 gramos por patín. El diámetro del neumático es de 3,5 pulgadas y el precio son 499 dólares. Aunque el precio creo o pienso que es algo elevado, podría llegar a ser una opción para gente que no quiera desplazarse. Simplemente puedes hacer algunas piruetas bastante divertidas como si fuesen unos patines convencionales de toda la vida. Esto te va a permitir hacer algún que otro truco más, juego más. Pueden llegar a ser muy, muy, muy divertidos. Exactamente igual que han sido los patines de toda la vida. Este producto puede que sea el más esperado de todos estos aparatos, lo que es la Ninebut Serie Z. Se compone de tres, la Z6, la Z8 y la Z10. Tienen potencias la Z6 desde 1200 vatios, la Z8 1500 vatios y la Z10 1800 vatios. Las velocidades máximas son de la Z6 35 kilómetros por hora, de la Z8 40 y de la Z10 45 kilómetros por hora. La autonomía de la Z6 es de 55, la Z8 80 y la Z10 de 100 kilómetros. Las ruedas son de 18 pulgadas y soporta un peso máximo de 150 kilos. El peso de la Z6 es 20 kilos y de la Z8 y Z10 es de 25 kilos. El precio está sin determinar ahora mismo, ya que cuando salió en el preorder, todos los modelos se acabaron en el primer y segundo día. No hubo más y se han quedado sin unidades, en el cual lo han quitado ahora mismo de todas las páginas, porque el preorder salió a un precio, pero no se sabe a qué precio real va a salir después. Ya se han empezado a entregar algunas unidades, o sea que sí se han vendido en lo que son las preorder, pero de momento ahora mismo, hasta que se fabriquen, ya que se quedaron sin ellas, no hay nada. Pero se supone que tienen que empezar a salir los precios entre este mes de junio, julio y ya en agosto se supone que tiene que estar todo para poder comprar con los precios, tanto los asiáticos como los precios europeos. Pero lo que es ahora mismo, si no cogiste la preorder, no hay manera de conseguir uno de estos aparatos. Esperemos que los fabriquen pronto. Y este es el producto más sofisticado y más tecnológicamente avanzado de todos los vehículos de movilidad personal. Es de la empresa Seaway Robotics y es el modelo Lumo. ¿Qué es el Lumo? El Lumo es un Ninebot Mini Plus, pero con mucha inteligencia. Mismas especificaciones que el Ninebot Mini Plus, velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, una autonomía de 35 kilómetros de alcance, un peso de 19 kilogramos, vamos, igual que el Plus. ¿Y qué es lo que le han puesto para esa inteligencia artificial? Pues una pantalla LCD de 4,3 pulgadas para manejar un sistema operativo Android 5.1. Gracias a su software de asistente personal como el Siri puede reconocer tu voz y tu cara y responder a tus mandatos para realizar acciones. El sistema SSDK para poder programar acciones y aplicaciones que incorporarle al Lumo saldrán, espero que muchas. Una cámara incorporada de 1080p con gimbal incluido para poder llegar a sacar fotos y una infinidad de sensores ultrasonicos, infrarrojos, de presión, cámara 3D para detectar distancias, caras y 5 micrófonos diferentes para el reconocimiento de voz en todos sus ángulos. Todo eso se controla con un microprocesador de Intel de 4 núcleos, a 2,56 GHz. Creo que bastante rápido para poder llegar a hacer todas las funciones. Tiene todo un arsenal para ser el primer robot inteligente casero. Es pura domótica. El precio está sin determinar. Salió desde 1.000€ hasta 1.400€ hasta los 1.799€ mínimo que se va a poner. No se sabe todavía exactamente el precio, pero menos de 1.799€ no va a costar. ¿Y para qué sirve? En este vídeo explicativo, bastante chulo creo yo, es para una empresa de seguridad en la cual quiere utilizar varios Lumos conectados a varios sistemas de vigilancia, por ejemplo un dron, ahora lo vamos a ver, en el cual se programa que haga unas rutas. Cada Lumo va a ir detectando todo lo que va a ir encontrando y va a seguir su ruta específica. Uno va a tirar hacia un lado, otro va a tirar hacia otro y otro va a hacer la otra función a la cual se le haya especificado. Todo eso controlado por un operador a través de lo que es un teléfono móvil o una tableta en la cual a tiempo real puede llegar a haber algún tipo de intrusismo que active más sistemas como es un dron. Todos los Lumos irán a ver qué es lo que está pasando. Mientras que unos Lumos van persiguiendo, uno de ellos se puede quedar para hacer una primera inspección en vivo para ver qué es lo que estaba pasando. De mientras todos los demás Lumos y el dron van a perseguir el objetivo que han visto extraño para ir grabando absolutamente todo y que no se escape absolutamente nada. La gente de seguridad puede ir viéndolo todo en tiempo real y uno de los Lumos le puede llegar a venir a buscar para ir rápidamente al sitio donde tiene que llegar donde están los Lumos. En caso de accidente o agresión lo único que se va a perder es un Lumo, algo material. No se van a perder vidas ni se va a poner en riesgo nada, pero todo va a quedar vigilado a través de un sistema domótico creado a través de los Lumos. No sé, parece ciencia ficción. Bueno, y esto ha sido todo. Si os ha gustado dadle un me gusta, si queréis ver más vídeos suscribiros y espero veros en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!